que participe activamente de lo que será nuestra feria virtual, la Feria de Cali. Queremos compartirles a ustedes que hemos hecho un gran esfuerzo tecnológico, creativo, con miles de artistas, hombres y mujeres que tiene nuestra ciudad y que está interesada en no dejarse vencer en el marco de esta pandemia. Queremos compartirles que vamos a iniciar con un salsódromo fenomenal que emana desde la esencia y lo profundo de nuestros barrios y que, como es lógico, desde la salsa y todas sus miradas, tendrá presente nuestros bailarines como principal proyecto de valor en la Feria de Cali. Pero también tendremos el Carnaval del Cali Viejo, una mirada a nuestra historia, una mirada a nuestro folclor urbano y una manera de presentar a futuras generaciones nuestros personajes. También resaltaremos la fuerza de una ciudad que está en el Pacífico colombiano con el Día del Pacífico desarrollado desde uno de nuestros ríos, el río Pansi. Tendremos un concierto precioso, Cali le canta al mundo, el mundo le canta a Cali, desarrollado desde La Habana, desde San Juan de Puerto Rico, desde Nueva York, pero con principal escenario la ciudad de Cali. Y tendremos un concierto alternativo, más de las músicas urbanas, más desde otro tipo de propuesta que la ciudad tiene y que la ciudad tendrá y hará gala de las mismas. Este proyecto cultural ha sido un proyecto bioseguro, con estrictos protocolos desarrollados en la agenda. ha sido construido aquí, en nuestro Coliseo del Pueblo, y ha tenido la oportunidad de vincular lo presencial y lo virtual. Yo les quiero decir que lo que tendremos en esta feria es inédito en la historia de las ferias de la ciudad de Cali y único en los proyectos de valor cultural que tiene la República de Colombia. y no tiene nada que envidiar a proyectos culturales que se hacen en otros espacios. También quiero señalar y agradecer a todos los que nos posibilitarán la transmisión de nuestra feria de Cali, porque nuestra feria está pautada a través de redes sociales para ser vista en Puerto Rico, en Madrid, en Nueva York, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Estará también a través de toda la televisión regional y la televisión nacional por Señal Colombia. Y finalizo expresando agradecimiento a Alex Zuluaga por haber liderado este proceso, a todos los productores audiovisuales de desarrollo de marketing y multimedia que nos han posibilitado esta apuesta, a Mauricio y al grupo de Kakumen, y a todos nuestros artistas. Quiero agradecer al mulato, quiero agradecer a Yuri, a Jacobo, a nuestro amigo Homero, a todos los que han colocado amor y afecto. Aspiramos a tener récord de audiencia y aspiramos a tener una manera de significarnos distinto ante el mundo, siendo los protectores, promotores y gestores de la salsa como producto universal que no puede morir. Muchas gracias, pues, por escucharnos y de verdad no falten, que se van a sentir muy orgullosos de ser caleños y caleñas. Gracias.